Simplificar radicales. También te puede poner radicales que están dividiendo. Por ejemplo, te pueden poner raíz cuadrada de x partido raíz quinta de x cuadrado. ¿Esto cuánto es? Para mí no hay radicales, hay potencias. Esto es x elevado a un medio partido x elevado a dos quintos. Y cuando hay dos potencias dividiendo, ¿qué se hace con los exponentes? Muy bien. Entonces, ¿operaciones con potencias? No, no hay operaciones con potencias. ¿Y con raíces hay? Suma de potencias, resta de potencias, división, multiplicación. Ya sabemos que cuando se multiplica se suman los exponentes, cuando se divide se resta. Y como sabemos trabajar con fracciones, esto sería el mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10. 4. Queda un décimo y esto es la raíz décima de x elevado a 1 que es x. Otro. Un poquito más divertido. Raíz cuarta de a cuadrado, b cuarta, c partido raíz cuadrada de a por b elevado a 2 por c elevado a 3. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Una, reduciendo a índice común. Como esto tiene un 2 aquí, hago el mínimo común múltiplo 2 y 4 que es 4. Y esto sería raíz cuarta de a cuadrado. Y aquí tengo que multiplicar por 2. Si multiplico por 2 el índice, tengo que multiplicar por 2 cada exponente. Y ahora que tiene la misma raíz, me queda. Uy, mira, lo que he puesto aquí. Venga. Dios. A cuadrado con a cuadrado, tú vas a decir, se va. No, se simplifica y da 1. B cuarta con b cuarta, se va. No, se simplifica y da 1. Y queda raíz cuarta de c partido c partido c elevado a 6. Esto es c partido c elevado a 6. El error más común que hace la gente es poner aquí c elevado a 5. Eso está mal, porque se restan los exponentes. 1 menos 6, menos 5. Y c elevado a menos 5 es 1 partido c elevado a 5. Esto es lo mismo que hacer c partido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se desimplifica 1 de aquí con 1 de aquí. Arriba que no queda nada, se pone un 1. Y abajo quedan 5 c, multiplicando que es c elevado a 5. Arriba que no queda nada, se pone un 1.